Cuando tienes un negocio, verte bonita no es suficiente. A ver, no estoy diciendo que si eres empresaria entonces tienes que verte fea. No, no, no. Más bien, lo que estoy diciendo es que además de verte guapa, te veas congruente con lo que es tu negocio, tu producto o servicio. Si hay una congruencia entre tu producto, entre lo que haces y entre lo que se ve de ti y de tu negocio, pero créeme que va a ser mucho más confiable y va a ser más fácil que tus prospectos te crean, crean en ti. Y entonces tome la decisión de trabajar contigo. Una gran herramienta que tienes hoy es tu apariencia. No la desaproveches. Sé congruente y parte de esta congruencia es empieza a vestirte como una empresaria para hacer negocios. Empieza a tener la identidad de empresaria al hacer negocios. Si no sabes cómo hacerlo, yo te puedo ayudar. Escribe la palabra mentoría y te mando toda la información de mi mentoría líder y resistible. Yo soy Jessica Most, tu estratega de imagen y marca personal. Trabajemos juntas en ti, en tu marca personal y en tu negocio para que este 2024 logres todo lo que te propongas. Te mando un beso y te veo en un mensaje. Bye, bye.